Podría ser las noches en un espectáculo de estrictos, pero al revés. ¿Estrictos? ¿Al revés? ¿Cómo puede ser eso? Que la muchacha estaba en el escenario, vestida, y quien se desnudaba era el público. ¡Ah! Están muchas cosas que se pueden hacer al revés. Como por ejemplo, contarte un chiste al revés. ¿Contarme un chiste al revés? Cuéntamelo. Comienza por reírte. Bueno, ya cumplí lo que me pediste. Ahora va la parte mía. Mira, quisieras tener una intimidad conmigo, pero al revés. ¿Una intimidad contigo, pero al revés? Me encantaría. Pero tienes que cumplir lo mismo que yo te cumplí de reírme antes de contarme el chiste. Me muero. Me muero por la curiosidad de saber cómo es una intimidad contigo, pero al revés. Bueno, pues empieza por devolverme cien mil pesos que te pienso pagar.